Bueno, este Project Zero Binding of Blackwater, ya sabéis que bueno, en principio, si no me equivoco, creo que es el Fatal Frame 5, Project Zero 5, si no me equivoco, creo que apareció para la consola de Nintendo hace unos añitos y bueno, esto es una remasterización, de acuerdo, es una remasterización de, como digo, de ese título de Nintendo. Bueno, de acuerdo, vamos a comenzar una nueva partida, sí, porque bueno, ayer estuve probando a ver qué tal se veía, bueno, ya veis que tal se, ya aparece aquí el juego completamente en castellano, de acuerdo, y ayer estuve probándolo porque bueno, ayer metí la actualización y quería ver si funcionaba bien, si no crasheaba y demás, y sí, estuve un ratito y se veía estupendamente, o sea que nada, comenzamos una nueva partida. Bueno, lo que pasa es que igual tenía que haber... Prólogo, acechando en las profundidades, Mew y Nashaki Muchísimas gracias, Jennifer, muchas gracias, guapa. Desaparición, en los alrededores del monte Ikami la gente ha estado desapareciendo sin dejar rastro alguno, una de ellas es Mew y Nashaki, al despertar se encuentran en un viejo edificio menos inundado. Muchas gracias, guapa. Mew. 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 Cagre Larga. Mew. 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 Muchas gracias Kiko Un abrazo amigo Muchas gracias Un abrazo Tengo que salir de aquí Madre mía que buen rollo tío La señora esta Mueve en la dirección en la que quieres caminar Señora por Dios Que buen rollo Gabi muchísimas gracias Gracias por esa donación Tengo que encontrar una manera de salir de aquí Vale vamos a echar un vistazo Lo primero Bueno Mueve TRS Bueno se estaba contando un poco aquí Lógicamente Nos está comentando Un poco los controles De acuerdo Ajustes General settings Vale Operación clásico Fundación de operación Bueno y estos son los controles Vale pues de momento todo Bien chido Todo estupendo Y todo maravilloso Vale pues nada Sigamos Perdonadme Vamos a jugar a 2K Lógicamente Comprobar Parece que hay una pared de la cueva Al otro lado de la rejilla Puedo ver algunas estatuas de piedra en la oscuridad Debo estar bajo tierra Ahora ¿Cómo salgo de aquí? Venga Josep Disfruta hermano Y no derrapes Mantente en la carretera Mantente en la carretera Hay luz al final del pasillo Tal vez haya una salida por ahí Me están persiguiendo Tengo que salir de aquí Mantente el pulsador Le T para correr Corre Corre Por Dios Ah vale Eso es la forma Sí bueno Es la forma de dar rápido vuelta Es decir Das la cámara hacia abajo Gira Y luego das el E-T Entonces sale Sale como corriendo hacia atrás Equipacha de cazador Oh fuck Oh fuck Vale parece que esta puerta está abierta Una especie de caja Uf que buen rollo de sitio Que buen rollo de sitio Que buen rollo de sitio No temo No temo No No temo No temo Y no No temo Y no No hay Luz No hay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí me apetece algo de chill, algo de tranquilo y tal, y me pongo a jugar Fatal Frame. Lo mío también es de juego de Guardia Armada. Es realmente un juego para los que tenemos a Risma. Mew Inasaki ha desaparecido. Nadie podía oír sus gritos de auxilio, ya que estaba en un santuario sellado en la cima de una montaña. En esta montaña es donde se desarrollan los acontecimientos de esta historia. Seguimos el destino de tres personas. Es una historia aterradora sobre lo paranormal. Es que realmente el terror japonés es muy chulo. Es un rollo muchísimo más psicológico que, por ejemplo, Primera gota, un rastro que se desvanece. Yuri Kozukara. Es como un poco más psicológico. Tiene una parte más psicológica que, por ejemplo, el terror en videojuegos americano. Como que es un poco lo mejor más en el screamer, en el susto. Aquí tiene un rollo... No sé. También es cierto que no es para todo el mundo. Yo no creo que ver el rollo japonés era para todo el mundo. Pero a mí me gusta muchísimo, la verdad. Me parece que es un poco como el gran olvidado en el género del survival. Porque siempre tenemos en mente Silent Hill, Resident Evil... Pero Fatal Frame es cojonudo. Y siempre como sé que se te... ¿Sabes? Yo los tengo muy presentes porque me encantan, tío. Pero sí que me parece que es un poco como... Como el gran olvidado siempre. Sí, señor. Vale. Lectura de sombras. Entre los residentes de los pueblos al pie del monte Ikami, una cierta habilidad única se ha transmitido a través de los tiempos. Esta habilidad es conocida como lectura de sombras. Permite al usuario ver la sombra o el rastro de alguien que ha desaparecido en circunstancias inexplicables. Esto no se diferencia de la psicometría que se practica en otros lugares. Yuri Kozukata acompaña a Isoka Kurosawa, una mujer que posee la capacidad de leer las sombras. Hacia una posada abandonada en el monte Ikami. Primera gota. Un rastro que se desvanece. Intuyendo que Yuri podría llegar a tener algún talento en la lectura de sombras, Isoka la lleva a esta misión. Pues nada. ¿Has visto ya Jodalcón? No, David, no tengo en mente. No me mola nada el personaje de Jodalcón. ¿Has visto ya Jodalcón? ¿Has visto ya Jodalcón? Jodalcón. ¿Yuri? La cámara oscura Aguaster Marles de Mikomori Pulso Y para entrar en el modo foto Una vez que esté en el modo foto El marco del visor aparecerá en pantalla Muevo RS para mirar alrededor Vale, con esto Por lo que veo cambiamos La Si lo digo Cambiamos El rollo El tipo de película La cámara oscura fotografía el inframundo Un mundo completamente diferente al nuestro Fotografía el objetivo en el círculo Isoka Kurosawa Mueve hacia abajo para hacer retrocederse y alejar la cámara posible a oscura Mueve RS para encontrar el segundo círculo Fotografía ambos simultáneamente Ya veis que aparecen esos dos puntos Vale, y supongo que habrá que parar tres Puedes fijar cualquier objetivo con una... Mantén pulsado para fijar los objetivos y pulsa para tomar una foto Ahí estás pillada Voy a echar fotógrafo Si estás libre de tomar una foto si lo deseas Sacando fotos a la milf Vale, voy a dejar de hacer el guarro Fotografía post-mortem Obtuviste una foto post-mortem Vale, estanque de Mikomori Detrás de la mansión Ichiru Posición actual Vale, podemos movernos Si, podemos movernos sin ningún tenemos... Tenemos Richard Parker Richard Parker Tu amigo, vecino, Richard Parker Podemos movernos con el mapa Y luego para colocarlo Pues nada, simplemente volvemos con RS Vale, esto es para cambiar el piso Y para volver, bueno Típico mapa... No te voy También puedes pulsar L, L, B y X Para abrir el modo instantáneo en cualquier momento para capturar El momento... ¿Cómo? ¿Le ve? ¿El objetivo del marco? No... Ah, vale Es un modo foto, tío Ostras, tiene modo foto, tío Se pusieron súper de moda los modos fotos, eh Mira qué mona es esta muchacha Muy mona, esta chica Es muy mona Y esta también es muy mona Todas son muy monas, eh La verdad es que todos... Hasta los fantasmas son monos Vale, pues tiene modo foto, mira No sabíamos, no sabíamos Vale Vale, busca dentro de la posada Pues nada, para adentro Comencemos Notas actualizadas Madre mía, el buen rollito, amigos Vale, hay como una pequeña sala Vale, parece que venimos a encontrar alguna fotografía más post-muerte Jonathan Muchísimas gracias Viendo tú el spray de... Viendo tú el spray de Outlast 2 y en directo este Modo gente que no sabe dónde se mete Si puede defenderse activado Venga, Sara Que eres una valiente Qué problemas vas a tener tú, por Dios Qué problemas vas a tener tú No sabe asi Sonido Sonido espíritu fotografiado manos en el agua es que esto es igual que en el original siempre tienes que llevar la cámara cargada porque siempre aparecen espíritus durante un momento y es como una forma de conseguir puntos sabéis es como una especie de nos recordáis el juego aquel de fotografiar pokémon como era pokémon snap o algo así era que era un poco así del palo que tenías que pues esto es un poco igual que susto por dios en cualquier momento aparecen espíritus y hay que fotografiarlos que si los pierdes no pasa nada tampoco penséis que pasa mucho pero bueno son puntitos que te van dando dice hay un montón de restos de madera al final del pasillo el agua debe haber arrastrado todo hasta aquí hay un agujero a la pared puedo ver la vez a la habitación de al lado parece estar igual de inventada richard vas a necesitar pañales no facu ya estamos estamos ya vamos si jugamos los tres primeros javi muchísimas gracias con ti gracias por esa donación y Madre mía, ¿really? A mí me parece absolutamente maravilloso porque esta gente, estas muchachas, directo están 24 sientes, bien de espíritus, mantén pulsado para encontrar el rastro. A mí me parece que es el rastro de Yosuga. El rastro de Yosuga. El rastro de Yosuga es el primer rastro de Yosuga. Sigue el rastro. Vale, esto es nuevo. Esto en el original no había. Madre mía, ojalá hubiera habido esta movida en el 3. ¿Sabéis? Que te volvías absolutamente... Te quedabas pajarito dando vueltas, tío. Ah, sí, sí, esto es una... Sí, bueno, es como una especie de marcador. Esto si lo llega a ver en el 3 o en el 1 o en el 2, cualquiera de los tres primeros, tío. Que era un laberinto, una movida... ¿Dónde vas, papá? Posadero dirigiéndose adentro. ¿Era una sombra del pasado? Ecos del pasado. En lugares donde las webs del pasado son muy fuertes, puedes ver ecos del pasado. Fotografiarlos te hará ganar puntos de foto que puedes usar para mejorar las cámaras. Un viejo polvoriente libre que ha sido dejado en el pasillo. Quizás a alguien se le cayó. La caída del monte Ikami. Uff, claro, es que además, Polyeth Zero... Hombre... Sí que... Son juegos que... Gráficamente se les nota mucho el paso de los 10 del año. Del paso de los años, eh. Fatal Frame... Uff, muchísimo, tío. Mucho, mucho. Lógico, Aza. Lógico. Sí, sí. Ecos. Ecos del Rocío. El monte Ikami ha sido considerado durante mucho tiempo un lugar sagrado. Durante siglos, la gente se ha sentido atraída por los numerosos santuarios y lugares de cultos sagrados. Así como por sus características naturales como la cima Twilight y el estanque de la purificación. Que han sido tratados con gran reverencia. La montaña también era popular entre los turistas y alpinistas por la belleza de sus abundantes aguas claras y sus antiguos misteriosos bosques. Tanto los adoradores como los excursionistas solían encontrar descanso en la mansión Ichiru. Un complejo de aguas termales cerca del pie de la montaña. Ahora la posada está desolada, sin visitantes. La montaña nunca se recuperó de un deslizamiento de tierra devastador que sufrió hace muchos años. El camino del santuario hacia la cima fue cortado y el flujo del agua en toda la montaña fue alterado, cambiando para siempre el paisaje. Los nuevos caminos que estaban construyendo tuvieron que ser abandonados y la mansión Ichiru quedó enterrada bajo un montón de rocas, lo que provocó numerosas muertes. Entre las víctimas se encontraba la familia del propietario de la mansión Ichiru, lo que puso fin al negocio. En su lugar, la montaña adquirió la notoriedad como lugar de suicidio. Qué maravilla. Quizás porque tradicionalmente era un destino al que se aventuraban los moribundos. La montaña será un lugar para aquellos que desean poner fin a su propia vida. Por extensión, también se ha convertido en un lugar para los buscadores de emociones interesadas en lo oculto. Hombre asomándose. Soy el más rápido del... Soy el más rápido del oeste, amigo. Richard, no creo que esta saga es estilo Silent Hill. Es muy japonesa. Es terror súper japonés. Es una... Si no te llama la atención los japonés o el terror japonés, es un poco nicho. Un poco nicho. Pero está muy guapa. A mí personalmente me gusta mucho. Qué maravilla. Muñeca más rollista. Bueno, aquí me está diciendo básicamente que aquí no hay una shit. Pues no. Muñeca más rollista, amigos. Muñeca más rollista. Pulsa B para arrastrarse hasta el otro lado. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Vamos a usar el vehículo. Tutorial. Fotografías psíquicas. Cuando mires a tu alrededor a través de la lente de la cámara oscura, puedes notar que reacciona ante objetos que normalmente no son visibles. Fíjalos y fotográficalos para exponer los lugares o artículos con los que tienen relación. Encuentra los lugares a partir de las fotografías y puedes descubrir algunas pistas allí también. Vale, o sea que entraríamos en modo foto. Vale. Fijamos. Y disparamos. Fotografía física. Psíquica, perdón. Vale, esta es la sala donde estaba la muñeca. Sí, aquí detrás, justamente. Hay algo en la foto. Hay luz que sale de un armario y hay una muñeca encima de una cómoda. Aquí puede estar la llave. Encuentra el lugar donde se encuentra la fotografía. Está en un lugar de este edificio. Bueno, esta parte lógicamente parece como una especie de mini tutorial para que te vayas haciendo un poco al rollo. Vale. Para volver a la fotografía, voy a abrir el menú principal y voy a abrir pistas dentro de objetos registros. Es que eso está... Vale, esto está... Vale, aquí. Vale, estupendo. Está en X. Bueno... Ya sabéis. Ítem registros. Vale, tenemos aguas sagradas. Instantánea del armario. Tomada en una puerta de la posada abandonada. Hay una luz que sale del armario. Vale. Cámara. Mejora la capacidad de los ensieres. Aumenta la distancia de ataque. Acortado el tiempo del fotoma de fotografías. Cargador está guay. Mejora la protección de la salida. Aumenta el daño por las fotos. Mejora la capacidad de absorción de la cámara oscura. Para el fin especial los que se han dicho bola. ¿Qué pasa, Manu? ¿Cómo estás, compi? Bienvenido. Que yo sepa no estar subtitulado en castellano. Me interesaría mucho jugarlo en subtitulado en castellano. Jolly, si juegas la versión de Steam, sí que puedes... Sí que puedes... Si juegas la versión de Steam, de PC, sí que puedes... Subtitularla. Parcheándola. Si no, no. Si juegas en consola no se puede. Vale, pues nada, creo que estaba aquí detrás. Hombre colgado. Y tantos y tantos. Hombre colgado. El colgado lo llamaba. Pasa Carlos, bienvenido. Llave en llavero rojo. ¿O tuviste la llave en llavero rojo? Vale, sí. Bueno, ya sé dónde tengo que ir, lógicamente. Estamos a un metro, por dios. Vamos. Ahí, papá. Hombre mirando la llave. Puñetra muñeca, tío, que me está mirando ahora. Comprobar. Veo tierra al otro lado de las tablas. Las paredes y el techo están deformados y crujen. Todo el edificio debe estar enterrado. Pues maravilloso meterse aquí. Es absolutamente maravilloso meterse aquí. Es claro que sí. Es muy inteligente. Meterse en este edificio que está enterrado. Va varios metros bajo tierra. Has abierto la puerta con llave. Llave en llavero rojo. Mira. Hombre buscando. Hombre, tiene pinta de que va a estar aquí. Esposición fantasma. La cámara oscura reaccionará ante objetos que están normalmente ocultos a los ojos de los vivos. Puedes traer a esos objetos de vuelta a este mundo fotografiando el lugar del que fueron tomados con el ángulo y la posición correctas. Vale. Enfoca. ¿Cómo lo ves? Ahí. Ahí. Vale. Las fotografías. Esas son, en principio Supongo que son las fotografías Post-mortem que veníamos buscando Sal de la posada abandonada de Konishoka Habitación del dueño Recordad que veníamos justamente a buscar esto Daniela, muchísimas gracias por esas 75 estrellas Richard, ¿me puedes explicar por encima de qué va el juego? Es complicado, Antonio Porque estos juegos tienen un lore Que se van pasando de un juego a otro Y es un poco complicado Pero digamos que asumimos el papel de una chica Que es como una historia de fantasmas A la japonesa Y asumimos el control de una chica Que tiene una cámara con la que permite Fotografiar el más allá Haciéndolo muy ligero Es un juego que tiene un montón de historia detrás Y un montón de rollo Y es un poco complicado explicártelo ahora mismo Pero vamos, para que te hagas una idea Es un poco por ahí Es un juego de terror Un survival horror Con toques de terror muy japonés Y... Hay personajes masculinos Porque hay personajes masculinos en la saga Pero normalmente suelen ser personajes femeninos Pero sí, suele haber chicos Suele haber chicos El sexo es sentido Sí, bueno Sí, bueno Podemos decir que sí Que tienen un poco ahí La pared de la alcoba Se debe ser desprendido Revelando tierra negra detrás de ella Toda esta habitación debe estar enterrada También hay... En ocasiones también tomas el control De personajes masculinos Pero normalmente suelen ser chicas Las protagonistas Todas siguen un poco así Mismo patrón Son así chicas Son muy... Sí, sí Hombre husmeando Ah, eso es... No, y los primeros... Este ya solamente Por el tema de que tiene De esto Esto de que Te muestra el camino y tal Eso ya te facilita mucho la vida Pero los primeros eran jodidos Son juegos jodidos Son juegos bastante complicados Y muy laberínticos Y tiene puzzles bastante jodidos No son juegos fáciles Los primeros Los primeros Fatal Frame Este... Este no lo sé Pero... Pero... Los primeros Son juegos bastante jodidos Son muy laberínticos Tiene combates bastante chungos Y tiene puzzles complicados Por eso os digo Que solamente con esto De que te guía ya No lo hace siempre al parecer Parece que lo hace Cuando estás buscando algo Ya quita mucha dificultad Porque son juegos Ultra mega laberínticos Tío Es muy sencillo perderse En los anteriores Muy, muy fácil perderse Dar vueltas sin sentido A toneladas Las ventanas de este pasillo Ni han sido cerradas con clavos ¿Son lagos o cortos? No sé Decirte... 12, 14 horas Algo así Puede ser 10, 12 horas Por ahí Sobre todo el primer procesador Que se jugó con el último Es que yo lo jugué emulado Tío Y era una locura Lo de... No hubo veces Que tuve que Emular yo la movida No hubo veces Ni nada Que hubo que emular Aquí la movida Me marca Una puerta cerrada Aquí Ah, vale Me marca esto como puerta Me marca una puerta A la derecha Ahí Eso tendría que ser El armario ¿No? A ver Dejadme Dejadme Que me vuelvo loco Y luego Se me pasa una zona Y me da ansiedad Pero supongo Que será la puerta Del armario Tío Pero... ¿Puedo abrirla? Los de Play Doh Son muy muy buenos No Vamos Yo jugué de Luna al 3 Y son unos juegos cojonudos ¿Esta puerta Se puede abrir? Ah, sí Se puede abrir Estupendo Ah, sí Se puede abrir Sí, sí, sí Vale, pues esa puerta Ya está abierta Vale, pues entonces Ya quito mi locura Ya de... De loco Vale, no hay nada Estupendo A mí me recuerda a Serlen Hill Sí y no Luego es un juego muy diferente Muy diferente Vas a... Lo más... A ver Lo que más mola es la ambientación Y el rollo que tiene Pero lo que es súper original Y lo hace único Es la cámara oscura Es el cómo te enfrentas a los enemigos Cómo te enfrentas a los enemigos Utilizando la cámara Y eso es realmente Lo que hace especial y particular Este... Este... Esta saga La cámara oscura Es lo... Lo... Lo más interesante Que tiene Uff... Uff... Hostia Ese desapareció No me dio ni tiempo O sea, a fotografiarlo Lo vi Pero no me dio ni tiempo A fotografiarlo La traducción española Es oficial Lo hicieron fans No, no, marquitos Es fans Lo hicieron fans Hermano Y... El PC, tío Es lo bueno que tiene el PC El PC sí algo que tiene En comparación con el mundo De las consolas Es que... Si tú, por ejemplo Este juego sale Ejemplo clarísimo Este juego En consolas No va a salir traducido O sería muy raro Que se parcheara Porque esa traducción Hay que pagarla Entonces... Sale en inglés Y ya está Pero por ejemplo En PC no En PC hay modders Hay traductores Que gastan su tiempo De forma desinteresada Simplemente para que nosotros Podemos jugar al juego En castellano Y eso es algo Que sí que me parece Muy, muy interesante Y que sí que... Que me parece algo Que destaca al PC ¿Qué es lo que? Los fantasmas intentarán atacarte o agarrarte Como ahora, por ejemplo Si un fantasma te agarra, contraataca o fotografiar Atrás, perro El fantasma retrocedió cuando le sacaste una foto Tal vez sacándole más fotos, lo resorcizarás para siempre Lucha contra los fantasmas Fotografía los puntos débiles de fantasma para infligirle daño El área de captura, el rectángulo del centro de la pantalla Es tu área de ataque No puedes hacer fotos si te quedas sin película Que bueno, normalmente, si no recuerdo mal Creo que la primera película, que es la película más sencilla Quiero decir, la que menos daño hace es infinita, me parece Y aquí creo que también lo es Pulsa para entrar en el modo foto Mueve para enfocar la cabeza al objetivo Lo es ¡Gracias! Se ha vuelto a mover, desgraciado Vale, va sacando como esa especie de esferas Espera Ahí Aparecerán fragmentos de espíritu cuando fijas daño a un caos fantasma Fragmentos de espíritu Los fragmentos de espíritu se rompen cuando un fantasma recibe daño Después de un tiempo se reabsorben Esa especie de, no sé, bolitas o puntos que aparecen flotando Después de un tiempo se reabsorben Fotografía los fragmentos antes de que se ocurra Objetivos y oportunidad del obturador Cuando haya cinco más objetivos a la vista Hacer una fotografía era retroceder a los fantasmas El área de captura se volverá roja durante la oportunidad del obturador Sigue ajustando la posición para mantener al menos cinco objetivos Incluidos fantasmas y fragmentos a la vista para activar la oportunidad del obturador Que es cuando se pone en rojo De acuerdo Pulsa para usar la película de fotografía ¿Vale? ¿Vale? Ahí hay cuatro Ahí hay cinco Hacia atrás Escoria En cuatro formas ubicados los filamentos de los espíritus ¿Vale? Fatal frame y tiempo fatal Bueno, lo de fatal frame es justamente hacer una fotografía justamente cuando te van a atacar ¿De acuerdo? Era, era, es lo que pone el nombre al juego y era, bueno, por lo menos en los anteriores era así Justamente en el momento en el que van a atacarte Aparece como un momento, hay una luz, parpadea y en ese momento tienes que... Cuando el área de captura parpadea en rojo mientras un fantasma está atacando puedes tomar una fatal frame Tienes que capturar el fantasma a mitad del ataque Aparte de un efecto de derribo los disparos de fatal frame que activan el tiempo fatal Cuando se puede hacer fotos seguidas sin usar película Los disparos de fotogramas fatales son muy útiles cuando los espíritus están demasiado cerca De ti para activar la oportunidad del obturador Ahora no pude porque... No pude porque... Gasté el rollo antes Mira que bonito También no puedes disparar muy seguido porque ahora mismo la cámara es básica Ahí es, eso es un fatal frame Eso es, compa Eso es un fatal frame Pero de menudo fatal frame que te has comido, eh, bonico Rango de ataque y potencia de ataque Dice, la cámara oscura solo tiene efectos sobre los fantasmas que se encuentran dentro de un rango específico Los fantasmas que están demasiado lejos no reciben, no reciben ningún daño Todo esto se va modificando con las mejoras de cámara Eh... Si visteis antes cuando estuvimos en el menú Hay diferentes opciones de la cámara que se pueden mejorar ¿De acuerdo? El rango de ataque, es decir, la distancia La velocidad a la que disparas El daño que haces ¿De acuerdo? Todo eso se va mejorando Pagándolo con... Aquí creo que son puntos Creo que en los anteriores eran como como... Eran puntos y algo más Piedras o algo así, ¿no? Bueno, no recuerdo cómo era No recuerdo exactamente muy bien cómo era Pero aquí son puntos Vas consiguiendo puntos Y... Vas gastándolas, o sea Los fantasmas que están demasiado lejos no reciben ningún daño Cuanto más grande sea el objetivo, más daño harán Vale, acércate a los fantasmas para decirlo más después Exactamente Uy, la que te vas a comer ahora, papá Esa es Esa es Aguanta, 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 aguanta Esa es Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Último momento, eh, papá Esa es Esa es meter algún filtro ¿Cómo se llama este? Hay que meterle el filtro... Tokio Hay uno que es el filtro Tokio, creo, ¿no? Para el Instagram Esa es ¿Estás una persona? ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, estupendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!